Hay un equipo usado y uno certificado usado CAT. Seleccionado, inspeccionado y con servicio para un estándar más elevado. Cada máquina tiene hasta 7 años de edad, por lo que usted recibe uno como nuevo, con calidad y confiable, y hasta con las últimas mejoras. Muchos vienen de nuestra flota de renta, así podrá saber exactamente cómo su equipo fue mantenido. Y un historial de servicio documentado está disponible. Para obtener la etiqueta de usada certificada CAT, cada máquina debe pasar una rigurosa inspección de hasta 140 puntos. La cabina, las herramientas de corte, el tren de rodaje y neumáticos, los cilindros y mangueras, las luces y los espejos, las herramientas de trabajo y todo lo demás deben cumplir estrictos estándares de calidad. Si no funcionan, los reparamos con piezas originales CAT y se completan los mantenimientos más recientes. Protéjalo con un plan de protección de equipos que cubre más de 70 componentes del tren de fuerza e hidráulicos. El resultado es una máquina usada certificada CAT, en la que puede confiar de un rendimiento bueno como nuevo. Tranquilidad garantizada.